en la línea telefónica a la maestra María Elena Arellano, ella es directora de la secundaria general Mártires de 1906. Maestra, qué gusto saludarla, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Yasmín, muy bien, gracias a Dios, también el gusto es mío saludarla. Maestra, platíqueme las preinscripciones en este periodo que ya se acerca de inicio de clases y siempre es importante que los padres de familia acudan con anticipación. Así es, pues es importante que ya los papás de los alumnos que van a ingresar, por ejemplo, en este caso a secundaria, que los inscriban en la plataforma Yoremia a partir del día primero de febrero, teniendo como límite el 15 del mismo mes. Está muy amigable la plataforma, solamente tienen que tener la curva de su hijo y pues tener bien este ya delimitado la escuela que les interesa inscribir a su a su hijo o hija. Nosotros aquí estamos a a en la mayor disposición de apoyar a los padres de familia que que pues se les complique hacer esta inscripción, ¿verdad? Entonces estaríamos aquí el personal administrativo de lunes a viernes durante ese periodo del uno al quince de febrero en un horario de ocho a cinco o seis de la tarde podemos apoyarlos. Qué bien, maestra. A ver, ¿cuántos alumnos se espera más o menos de nuevo ingreso dado el antecedente que traemos? Más o menos como unos trescientos veinte alumnos. Nosotros este cada año es más o menos la cantidad que que estamos recibiendo para los once grupos que tenemos de primer grado, seis en el turno matutino y cinco en el turno vespertino. Muy bien, maestra, ¿cómo les ha ido con las bajas temperaturas? Yo sé que estos días han sido cálidos, este, formidable la temperatura, pero en días anteriores que entraron los frentes fríos y que se espera otro frente frío para el fin de semana. ¿Cómo les ha ido con los frentes fríos y y el desplazamiento de horarios? Es correcto, pues nosotros aquí afortunadamente la escuela ya está casi al cien por ciento cubierta con los aires, las aulas tienen sus climas de doble función, así que ya entrando el alumno a la escuela, pues ya en sus clases no tiene ningún problema de que esté padeciendo frío. Sin embargo, sí este ha sido así complejo la entrada a las siete de la mañana, porque recuerden que en el calendario oficial no se maneja horario de invierno, sino que el horario es para todo el estado y es en el caso de nosotros de secundarias generales, es la entrada a las siete de la mañana. Nosotros nos apegamos a lo que protección civil del estado y la Secretaría de Educación y Cultura, así como protección civil de la localidad y el mismo presidente municipal, en todas sus gestiones que ha realizado para que se pueda entrar una hora más tarde, cuando el clima así lo amerite, y sí hemos estado entrando a las ocho de la mañana, cuando así se publica, ¿verdad? Y sí, pues es muy beneficioso, porque ya es ahora, después de las ocho, pues ya para el alumno, para todo el personal, ya es como que más fácil transitar por la ciudad, pues sobre todo cuando está hecho hielo las calles. Sí, yo me acuerdo, maestra, que antes sí se implementaba el horario de invierno y era, pues, muy benéfico, tanto para los padres como para los alumnos, ¿no? Es correcto, ya tenemos alrededor de unos tres, cuatro años que se eliminó el horario de invierno, entonces, este, la Secretaría de Educación y Cultura en el estado de Sonora no contempla ese horario ya de invierno. Entonces, durante todo el ciclo es el mismo horario, a reserva de cuando llegan, este, frentes fríos y que ya, como le decía, las autoridades competentes deciden que para protegerla, el bienestar y la salud de todos los educandos, pues ya bajan una hora. Y nosotros, pues, a eso nos apegamos, ¿verdad? Lo que es la reglamentación que la Secretaría de Educación y Cultura tiene para, en esta, en lo que se refiere, ¿no? Al horario. Muy bien, maestra, ¿para qué nos aportan las inscripciones anticipadas? Pues, sobre todo para detectar, este, el número de alumnos que vamos a tener, este, que solicitan entrar a la escuela, para ir ya organizándonos, este, también para saber si es suficiente los, los once aulas, o más bien once grupos que tenemos de primero. Y si se requiere, pues, en el caso de escuelas de nueva creación que se están, este, que están creciendo, pues, ahí es donde se organiza y se proyecta para poderlos atender a todos los solicitantes en el próximo ciclo, que sería en agosto del dos mil veinticuatro, que iniciaría el otro ciclo escolar. Maestra, también ayuda para los libros de texto gratuito y para, y para los mesabancos, para los uniformes. Es correcto, ahorita aprovechando, los uniformes escolares, pues, están, tenemos también, este, la, pues, la solicitud a todos los padres de familia que, pues, tienen que entrar a la página de Yoremia, a, precisamente, a elegir la, la talla de, del uniforme de sus hijos para el próximo ciclo escolar, ya que a nosotros no se nos permite, este, medir a los alumnos para poder nosotros capturar las tallas, tiene que ser el padre de familia. Muy bien. Oiga, maestra, y, eh, perdón, las instalaciones, pues, muy modernas, muy bonitas, y esto fue derivado de un programa federal. Es correcto. Sí, de hecho, este, pues, estamos gozando de, de instalaciones, eh, pues, realmente que se han estado la infraestructura de la escuela mejorando, y esto es, ha sido con el programa de la Escuela Es Nuestra. También tuvimos un, un programa que nos apoyó la Secretaría de Educación, y hubo aulas, cinco aulas que nos acaban de entregar precisamente el día lunes. Uh-huh. Nos entregaron ya, este, el trabajo terminado, donde a cinco aulas se les quitó el techo, y se les repuso por, por este, por material que es, eh, nuevo, que ya no son láminas, y, pues, ahí se acondiciona absolutamente todo, desde la energía eléctrica, y, y son aulas muy cómodas, pues, se siente, este, que son adaptadas, ¿no? Ya sea para el calor o para el frío, la, el, el material que usan en el techo. Entonces, muy bien, también estamos, este, estrenando esas cinco aulas, y el personal, y los alumnos y alumnas están, pues, muy contentos porque están en, en cómodas, las instalaciones. Uh-huh. Muy cómodas. Qué bien, excelente, maestra. ¿Algo que desee agregar? Pues nada, solamente, este, primero que nada, agradecerle el espacio que nos brinda, y, pues, invitar a los padres de familia, de que inscriban a sus hijos, que tenemos suficientes espacios, y, pues, creo yo que somos una escuela que a lo largo de los años se ha sido más, este, pues, su, la comunidad, ¿no? La, la trayectoria de la escuela, muy reconocida, y, este, pretendemos seguir igual o mejorar, ¿verdad? Entonces, estamos esperando que nos tengan la confianza para que inscriban a sus hijos en esta escuela. Muy bien. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes.